El amor más grande es el de aquel que se entrega sin reservas y da todo lo que tiene. El que se pone al servicio de los demás es simiente de esperanza. Semana Santa 2019, un momento para dejar espacio a Dios, despojarse, vaciarse de sí mismo y orar. Son los deseos de Cielo Azul. Cielo Azul.